Estás en sintonía, en Boricuarife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una oficina, cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes, que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve un bebito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito, tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una oficina, cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la faldita esa me la modela, mami estás enferma, pero tu show no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pare, oh dale, dale. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una oficina, cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una oficina, cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una oficina, mueve ese boom boom girl, es una oficina, mueve ese boom boom girl, es una oficina, mueve ese boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom 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 Llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una ruta, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la... ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive y sigue Siempre parante, no mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Yo sé que no necesitas que te hable de amor Yo sé, pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré Que tu mirada me queda bien Que eres soñado, yo sé con quién Y si me quieres hablar, yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre como un beso vas a despertar Y si te enamoras, te juro que me enamoro De ti De ti Cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar Lo sé bien Te volvería a preguntar Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre como un beso vas a despertar Y si te enamoras, te juro que me enamoro De ti De ti Cuando las noches se convierten en un amanecer Yo nunca estuve enamorando y me pasó contigo Solo me pasa contigo Es que la vida mi razón es para ser feliz Yo tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Oh Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre como un beso vas a despertar Y si te enamoras, te juro que me enamoro Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre como un beso vas a despertar Y si te enamoras, te juro que me enamoro De ti De ti Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Tú me gustas Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa chinchorear De chinchorra a chinchorra Paramo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos Hay que salir de Puerto Rico Y dale lento A tu choc de coquito Y como dice Ponsi Vamo' a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos Hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo Que tenemos aquí Es el viento Y dale Métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro Y me gustas Desde la isla del encanto Far Lanzai Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to Paradise You know Robert Hunter Hay algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Siempre en mis sueños yo te encontraba Te espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Espero Quiero contemplar tu sonrisa Cantarte tantas canciones y ser parte de tu vida De tu vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hay algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Siempre en mis sueños Siempre en mis sueños yo te encontraba Te espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Te espero quiero contemplar tu sonrisa Cantarte tantas canciones y ser parte de tu vida Te espero para contemplar tu sonrisa Yo te espero Y aunque tanto tiempo espero el momento en que vengas a mí Te espero para contemplar tu sonrisa Yo te espero Todo ya está listo y preparado para tu llegada Te espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Te espero, quiero contemplar tu sonrisa Cantarte tantas canciones y ser parte de tu vida Volvió Romel Hunter Que seas feliz Que seas feliz Yo muriendo de sed Ya encontraste a alguien Que beba tu miel Que seas feliz Ya me conforme A no respirar tu aire Ni rozar tu piel Quedan los fantasmas Que me invaden por las noches Y me obligan recordar Que no volverás Se acabó El amor Del que tanto Resumía Se acabó Se acabó El cariño Del que tanto Me sorprendía Se acabó El amor Que seas feliz Que seas feliz Yo curando mis heridas Refugiado Refugiado y sin salida Ya me acostumbré Quedan las personas Que nos vieron caminar Y preguntar Y preguntan Y preguntan sin saber Que no volverás Se acabó El amor Del que tanto Resumía Resumía Se acabó Se acabó El cariño Del que tanto Me sorprendía Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó El amor Del que tanto Resumía Se acabó El cariño El cariño Del que tanto Me sorprendía Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Estás en sintonía, en Boricuaraifradio No, no, que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y tras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos posticos mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuyo hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Y siempre soy de una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero que volvete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumando mareo, ahora sin pijama, sin pijama Miradas de amor Miradas que lo dicen todo al percatar Impresión Sensaciones enamorarte y conquistar ¿Cómo haces para persuadir con tu belleza Te atraer muy fácil a mis sentimientos? ¿Cómo haces para encandilar con tu presencia? Te hechizar muy pronto a mi corazón Llegaste a mi vida en la hora indicada Llegaste a mi vida cuando más necesitaba De ese amor, de esa pasión que tanto imaginaba De el cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba Son risas que se intercambian Cuando nuestras almas se juntan Y se vuelve una historia de amor En el fin momento te veo Como la luz del cielo La claridad de tus ojos y amor ¿Cómo haces para persuadir con tu belleza Y atraer muy fácil a mis sentimientos? ¿Cómo haces para encandilar con tu presencia? Y avisar muy pronto a mi corazón Llegaste a mi vida en la hora indicada Llegaste a mi vida cuando más necesitaba De ese amor, de esa pasión que tanto imaginaba De el cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba Llegaste a mi vida en la hora indicada Llegaste a mi vida cuando más necesitaba De ese amor, de esa pasión que tanto imaginaba Del cariño y la ilusión que hasta hoy guardaba I found the love in your eyes In your smile And the way you treat me I found the love in your eyes In your smile And the way you treat me Y así llegaste a mi vida querida Para cambiar mi mundo interior Y llenarme de pasión Y así llegaste a mi vida querida Maldónde apenas esperar un amor Tan fuerte como el tuyo No sé cómo pedirte perdón Fui tan tonto al dejarte ir Sé que no merezco estar a tu lado Pero, por favor, te lo pido ¿Dónde estás? Quiero verte, amor Tengo tantas dudas de volver a verte Hace mucho tiempo que no sé de ti Ya mi vida tiene un rumbo diferente que He vuelto a reír, he vuelto a existir He vuelto a ser parte de mí No, no quise que acabara así También formas parte de mí Perdona mi amor Cometí un error Y ahora ya no tengo valor Te pido que vuelvas por favor Tanto, tanto, tanto que lloré por ti Mi corazón sintió morir Mi mundo acabó cuando me dijiste adiós Ese adiós que me costó Llorar por tanto dolor Ya regresa, por favor Ahora me olvidé del pasado Me olvidé del dolor Con otro amor En mi vida hay alguien que me dedica El amor que tu ser me negó Por favor ya no reproches mi error Te suplico me perdones amor Hoy me alejo para siempre de ti Hoy empiezo a morir ¿Crees que me he olvidado de tantos momentos que pasé junto a ti? Sé que quedará en mi recuerdo Tus ojos, tus labios, besos que te di Junto a él me siento más que feliz Con su cuerpo hoy he vuelto a vivir Ya no me llenas, no me lastimes Solo déjame morir Tanto, tanto que lloré por ti Mi corazón sintió morir Mi mundo acabó cuando me dijiste adiós Ese adiós que me costó Llorar por tanto dolor Ya regresa, por favor Ahora me olvidé del pasado Me olvidé del dolor Con otro amor Yo sé Que un día volverás Ahora me olvidé del pasado Con otro amor Mente Mente Chihuahua Quiero volver otra vez y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictiva me endejaste con la cara de probar más de ti Ah, adictiva me tiene desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me en drogo de ti te he visto Baby yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes mi chao y adentro de ti enterrado Bebecito tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Si nos prendemos en llamas y tú gafiando en mi cama Y yo sé que hasta a mí no me aman, pero mi cuerpo te llama Baby, uh, 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 el amor no está aquí yo lo sé Una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína y querí que esa fue con espinas Ah, adictiva me endejaste con la cara de probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva me tiene desesperado sin saber nada de ti Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga y me tiene rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Te acabo sin ponerme la cadena Con gusto yo te compro la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es, no la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas y tú gafiando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Ah, bebé, ah, adictiva me endejaste con la cara de probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva me tiene desesperado sin saber nada de ti Si te dicen que yo me estoy jugando a la verdad Eres psicoactiva, como una sativa Si te dicen que yo me estoy jugando a la verdad Eres psicoactiva, como una sativa Dejárate a la muerte, baby Dejárate a la muerte, baby Dale, 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 ya aquí Ua, ua You know this, el mejor de todos los tiempos, baby El 23, dale, ya aquí Hay una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor Para que no se dañara Ni aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Le fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno Mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé ¡Jala María! Puerto Rico Ataca Sergio ¡Esto sigue! Eh oh, 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 eh oh Sin pedirlo, sin buscarlo, hasta sin necesitarlo te encontré Aferrada a sentimientos dejados en un pasado que nunca olvidé Me reencontré con tus palabras, tus locuras, con tu forma de ser Despertando el amor dormido que quedó en el ayer Yo no quise lastimar mi corazón, otra vez caí como una tonta en este amor Sin retorno, ni salida, sin sentido, sin razón Perdóname, no puede ser, no le pidas a mi corazón Que te ame como ayer, solo quise recordarte por última vez Por última vez No, no Yo no quise ilusionarme, no pensaba encontrarte otra vez Pero al verte nuevamente recordé al adolescente de quien me enamoré Yo no busqué hacerte daño, me encantaste y cautivaste como aquella vez Pero mi corazón tiene dueña, esto no puede ser Yo no quise lastimar mi corazón, otra vez caí como una tonta en este amor Sin retorno, sin retorno, ni salida, sin sentido, sin razón Perdóname, no puede ser No le pidas a mi corazón, que te ame como ayer Solo quise recordarte por última vez Hola Por favor, vamos a hablar Ya te dije que lo nuestro no puede ser No me hagas lo mismo que ayer Sabes, mi corazón ya tiene dueña Te juro, te juro que de ti me enamoré Ya no insistes, por favor, no me busques más Pero otra vez, de ti me enamoré Yo no quise lastimar mi corazón Yo no quise lastimar mi corazón Otra vez caí como una tonta en este amor Sin retorno, ni salida, sin sentido, sin razón Perdóname, no puede ser No le pidas a mi corazón, que te ame como ayer Solo quise recordarte por última vez Tú quisiste recordarme, pero yo me enamoré Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 Rumba I am to the high flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 Taki Eres un besito, Unaki Búdia explota como Narasaki Grande los montones, Kawasaki En la ticota Jenny llegaron los Anonaki y no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Tanta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Tanta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-ruca El puri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer la lequipa Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-ruca Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-ruca Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-ruca Báilame como si fuera la última vez Despejando el cielo gris Y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora estás tú Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Eso Y cómo cambiaba Cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hago Explícame Es que no sé Libérame de los temores del ayer Cómo cambiaba Cómo cambió de piel Dime tú Cómo le hago Cómo vuelvo a nacer Cómo puedo romper ese miedo a caer Ay, vida es miya Ven, ayúdame Ay, vida es miya Ven, ayúdame Ay, ayúdame Te necesito, ven, ayúdame Ayúdame Cómo me cambio de piel Recuerdo aquel día Como si fuera hoy Estás en sintonía En Doricuara y Fradio No hay nadie como ella Ni siquiera Me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera Quedan que me celan Todo se llevó Todo se llevó tristeza Ya no existe espacio La melancolía Porque a su lado Todo tiene más razón Me lleve su lágrima Llegaron risa Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Hay algo más Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como su mirada Inigualable como la manera Sin reproches Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más Voy a hacer unas coplas Para que tú vuelvas Y al oír mis súplicas Tu alma se conmueva Un vacío profundo Que deja tu ausencia Un recuerdo agudo Mato mi amnesia Y no puedo vivir sin ti Deja que te vuelva A enamorar Deja que te vuelva A ilusionar Deja que la vida Nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad Deja que te vuelva A enamorar Oh, deja que te vuelva A ilusionar Deja que la vida Nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad Ok, baby Bebé, si no, tú no tengas miedo Yo te enamoro Porque yo te quiero Quiero ser en tu vida El primero Tú sabes que por ti me muero Hay tantas chicas Pero solo viento en ti Hay tantas filas Mi corazón es pa' ti Hay tantas baby Si me metes esto en ti En ti, en ti, en ti Baby Déjame Que te vuelve a enamorar Eso a ti te va a gustar Mamacita, tú eres tan bonita Chiquitita como princesita Es otra cosita Que bella señorita Déjame Que te vuelve a enamorar Eso a ti te va a gustar Mamacita, tú eres tan bonita Chiquitita como princesita Es otra cosita que bella señorita Deja que te vuelva a enamorar Deja que te vuelva a ilusionar Deja que la vida nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad Deja que te vuelva a enamorar Deja que te vuelva a ilusionar Deja que la vida nos vuelva a juntar Deja que la vida nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad Un vacío profundo que deja tu ausencia Un recuerdo agudo mató mi amnesia Y no puedo vivir sin ti Deja que la vida nos vuelva a juntar Deja que la vida nos vuelva a juntar Eso a ti te va a gustar Mamacita, tú eres tan bonita Chiquitita como princesita Es otra cosita, que bella señorita Déjame, que te vuelve a enamorar Eso a ti te va a gustar Mamacita tú eres tan bonita Chiquitita como princesita Es otra cosita, que bella señorita Deja que te vuelva a enamorar Oh, deja que te vuelva a ilusionar Deja que la vida nos vuelva a juntar Para darnos esa oportunidad De nuevo comencé Y en medio de las dudas ¿Y qué hacías cuando el alma me dolía? ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías cuando el alma me dolía? ¿Y qué hacías cuando el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todas mis heridas vengas a curar Y veas todo lo bueno y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todo mi dolor lo vengas a sanar Porque quiero olvidar todo lo que sufrí Y volver a volver a comenzar ¡Eso! ¡Chin-Chin! Hoy quiero volver a comenzar ¡Hombre! 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 Tuve Llegó la hora Ya no quiero amar ¿Tú ves? Llegó la hora Y aquí me ves Yo tengo fe Sigo de pie otra vez ¡Hombre! ¡Hombre! Llegó la hora Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricuaray Fradio Y Manuel Ramos Que la pasen bien Muy buenas tardes